Nunca vi gente en la sierra, porque se me gusta como la linda Lo vivo con la suerte, con la suerte, con la suerte, con la suerte, con la suerte Soy como quiero ser, ser amigo de todos Arranchadas, alojadas, sincera, más como regresar Como quiero ser Soy como quiero ser, ser amigo de todos Arranchadas, alojadas, sincera, más como regresar Como quiero ser ¡Era que se tome en la sierra! Soy como quiero ser, ser amigo de todos Arranchadas, con la suerte, con la suerte, con la suerte, con la suerte Fue un poco más, se me gusta como regresar De todas las cosas, con la suerte, con la suerte, con la suerte De todas las cosas, con la suerte, con la suerte, con la suerte Soy como quiero ser, ser amigo de todos Arranchadas, con la suerte, con la suerte, con la suerte, con la suerte ¡Vamos para ser! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Y ahí, Chintena! ¡Sabe lo que invito, compadre! ¡Sabe lo que invito, compadre! ¡Sabe lo que invito! ¡Sabe lo que invito, compadre! ¡Sabe lo que invito! ¡Sabe lo que invito, compadre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Somos los Jaripeos! ¡Somos los Jaripeos! Jaripeos y vemos lo mejor del Jaripeo Rolquero Profesional. ¡Esta hora de la siempre! ¡Esta hora de la siempre! ¡Esta hora de la siempre! ¡Vamos! ¡Presidente! ¡Ahí están! ¡Diez caballeros! ¡Diez madrillas! ¡Diez propuestas! ¡Diez ideas! ¡Diez maneras de proyectar! ¡Un Jaripeo Rolquero Profesional! ¡De mucha calidad el señor! ¡Puncho Cárdenas! ¡Qué le parece! ¡Puncho Cárdenas! ¡Ven a la número 6! ¡Es el Rolax! ¡Señoras y señores! ¡Viene el Gordo Enamorado! ¡Bienvenidos Gordo Enamorados! ¡Vámonos con la número 7! ¡Bienvenidos Cárdenas! ¡Bienvenidos Cárdenas! ¡Bienvenidos Cárdenas! ¡Bienvenidos Cárdenas! ¡Ven a la número 7! ¡Ven a la número 7! ¡Ven a la número 7! ¡No se muevan de su lugar! ¡Por favor! ¡No se muevan de su lugar! ¡Por favor! ¡Ven a la hora! ¡Ven a la hora! ¡Ven a la hora! y suroeste de Jalisco. Y me atrevo a decirlo con todo respeto, lo más importante de todo es que él ya no tiene que pagar el boleto. Mis queridos amigos, bienvenidos. Este jaripeo ha dedicado a Armando Corona Radillo y a todos y cada uno de ustedes, amigos tonallenses, amigos regionales y amigos que vienen de otras entidades de la República Mexicana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias señores y señores! ¡Ah, Unos ¡Gracias! 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 El equipo que me gusta, el pobre Luis Antiboy, que sabe que más de 10.000 puntos que quede conmigo, 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 conmigo. Y en el 6 en Córdoba, Enamorado, dicen los que saben, 5.000 cuesta el Rolex más económico, 100.000 el de colección y el de edición especial, 400.000 dólares, pero este cuesta mucho más. ¡Póngale, manda! ¡Tiempo, manda! ¡Ahí está la salida! ¡Puedo poner así! ¡Puedo poner así ya siempre en el tic-tac de Enamorado. ¡Vamos a ver si es cierto lo que son! ¡Suscríbete al canal! 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 la puerta junto de abril intervención del ángel a ver, con la izquierda porque la izquierda esto es lo que nos toca el primero que nos toca ¡Legamos de juicio! ¡Legamos de juicio! ¡Legamos de juicio! ¡Legamos de juicio! Señoras y señores ¡Legamos de juicio! ¡Legamos de juicio! Vamos a ver, aquí se viene todo listo, todo perteneo esta es la cosa de los autos porque es la cosa de los amantes esta es la cosa de las ilusiones ¡Legamos de juicio! 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 Se esta algenitor y el gato no pasas premiando por el guiando Bueno, eh. ¡Oh no! ¡Un hombre blue rey! ¡Está en corrala! ¡Está en la aqui тайna! Doctor all over those hairy bertrand en la play Xiao La puerta es cero y el ator de polvo de la llarita poco a poco se va dando, pisando fuerte en los anclados. La puerta es cero y el ator de polvo de los anteriores, a cero de la salsa, cero de la puerta, y ahí está, un toro que gira, un toro que gira en esta manera simultánea, y está escuchando el pasamiento, la calle da siempre, la está hirviendo polvo de la llarita, vaya forma, vaya cura. La puerta es cero y el ator de polvo de la llarita poco a poco a poco, ya está, un toro que gira, y ahí 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 está ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!